¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con esta última hora que no se están haciendo eco mucho en medios digitales, ni siquiera los ingleses, me refiero a todos los que yo suelo ver, incluso pues bueno, al final parece ser que Daily Online creo que se llama, Mail Online, Mail Online parece ser que es el que sí ha sacado una foto de Kate Middleton y el Príncipe William, bueno, viajando, saliendo de paseo, vamos a ver exactamente qué ha pasado. Si os parece, bueno, evidentemente ya sí, después de la foto retocada ya nos podemos quedar más tranquilos, parece que está bien, es verdad que solamente tenemos una instantánea mirando hacia la izquierda en el vehículo oficial en el cual, pues bueno, no se le ve mucho más, pero bueno, se le ve girando, mirando, digamos, el paisaje, bueno, es otra cosa, es otra cosa, no es una foto manipulada, así que mi gente, comenzamos. Bueno, y como os decía, vamos con esta última hora porque la verdad, bueno, me alegro de dar esta, digo lo mismo que el otro día, me alegro de dar esta noticia porque se le ve que está mejor, esperemos que esto, esto no creo que se ha manipulado, está en el vehículo dentro, en fin, a no sé qué lo hayan hecho queriendo después de todo lo que ha sucedido y digan, bueno, vamos a preparar una foto como que estáis saliendo y tal, pero bueno, yo creo que hubieran salido más sonrientes, no, creo que es una pillada, según Mail Online, Kate Middleton sale del castillo de Windsor en coche con William mientras se dirige a una cita privada, mientras el príncipe se dirige al servicio de la Commonwealth en la abadía de Westminster, bueno, se celebra este servicio de la Commonwealth como llevamos diciendo desde hace varios días, en el cual sabemos que no va a estar Kate Middleton y entendemos que Kate Middleton no está yendo allí, ¿no? En teoría no iba a volver hasta después de Semana Santa e incluso se canceló el día 8 de junio que tenían también un evento, un evento real, pues parece ser que al final tampoco iba a estar ahí, con lo cual entendemos que independientemente de que la veamos en un vehículo quizás pues no lo estará pasando aún bien físicamente, ¿no? Bueno, la princesa de Gale ha sido fotografiada junto al príncipe William saliendo del castillo de Windsor, hoy pocas horas después de que se disculpara por editar digitalmente un retrato familiar publicado el día de la madre, el príncipe de Gale se dirigía esta tarde por ayer a la abadía de Westminster para el servicio anual del día de la Commonwealth con su esposa a su lado, pero en lugar de un regreso extraordinario a los deberes reales en Mail Online, entiende que Kate se dirigía a una cita privada, es decir que, bueno, estarían yendo juntos a algún sitio privado pero que ella no iba a ir porque es que no tiene sentido, ¿no? Que vaya a ir cuando realmente pues como que no se está ni se la espera, ¿no? Al menos de momento no se sabe a dónde iba la princesa de Gale pero claramente estaba en la ruta de su esposo hacia el centro de Londres, es decir que, bueno, estarían aprovechando un poco la coyuntura de, oye, yo voy para Westminster, pues tú de camino te quedas en una cita privada o al médico o lo que sea, no sabemos exactamente a qué irá, ¿no? Oye, a lo mejor se va a depilar las piernas, es que tampoco, no preguntéis más, ¿no? Bueno, porque llegó solo al servicio de las 2.45 de la tarde al que asistieron miembros de alto rango de la realeza, incluidas la reina Camila y la princesa Anna Kate, había mirado por la ventana mientras William parecía leer algunas notas en su teléfono mientras salían de los terrenos del castillo de Windsor en un Range Rover azul que luego dejó a William en la abadía sin ella, ¿vale? Es decir que ella pues seguiría luego a otro lado, cercano quizá, para hacer cualquier gestión, ¿no? No se esperaba que la madre de tres hijos fuera vista en público hasta después de Pascua, tras una cirugía abdominal y dos semanas en un hospital privado de Londres en enero, su aparición sorpresa se produjo cuando teorías de conspiración en línea giraban en torno a la princesa y su salud, se produjo cuando el palacio de Kensington se vio sometido a una presión cada vez mayor para publicar la fotografía original del Día de la Madre después de que la princesa de Gales se disculpara después de admitir que había evitado el retrato familiar de ella misma sentada con el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Luis, bueno, al final, al final no es la primera vez que una foto se edita, se retoca, no sé si tampoco tendría que haber pedido disculpas, o sea, me explico, no es la primera, insisto, es que no es la primera ni influencer, ni reina, ni princesa que suben una foto un poco artificial, incluso hay veces que ha sido más notorio que esta incluso, ¿no? No sé, simplemente, bueno, ha querido subir una foto con sus hijos, es verdad que no es real, que tiene muchos errores, pero bueno, tampoco tiene por qué pedir perdón, o sea, tampoco lo veo, ¿no? Bueno, los expertos le dijeron a MailOnline que se cambió usando Photoshop y herramientas de inteligencia artificial relacionadas, esta sería la foto, es lo que os digo, ¿no? Ella, a ver, aparentemente él está ahí con su móvil, viendo algunas notas, informándose o lo que sea, y bueno, ella pues la vemos con total normalidad, mirando ahí el paisaje, a ver, yo me quedo más tranquilo, sinceramente, yo, a ver, no sé si ella puede hablar, no puede hablar, claro, hay cosas, hasta que no la veamos andar, ponerse de pie, y todo este tipo de cosas, pues bueno, la vemos ahí también, ella como que está calentándose las manos o algo así, ¿no? Aproximadamente, y bueno, me quedo más tranquilo, ya sabéis que, bueno, desde lejos la foto se ve mejor, si la acercamos, pues bueno, ya va perdiendo calidad, pero bueno, un poco eso sería, esto sería la llegada de William con la reina Camila en la Commonwealth, en este servicio, en el cual, pues bueno, se ha celebrado en el día de ayer, ¿vale? Parecían muy sonrientes Camila y el príncipe William entre ellos, en alguna que otra foto que he visto, en algún vídeo, bueno, estas eran las disculpas, ¿no? de Kate, aquí, aquí es donde os decía que parecen ser que, bueno, estaban bastante risueños, bastante tranquilos, ¿no? Al final, pues bueno, malero de que estén así, de que estén así. Más tarde, las principales agencias de fotografía del mundo mataron la imagen después de notar signos de edición digital, incluida una parte faltante de la manga de la princesa Charlotte y el borde deslineado de su muñeca y falda y la posición de la cremallera de Kate. Esta mañana, la princesa de Gale, por ayer, se disculpó en las redes sociales, ella dijo, como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando, experimento con la edición, quería expresar mi disculpa por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que celebran hayan tenido un muy feliz Día de la Madre, lo firmó con la CD Catering, ¿vale? Los expertos en relaciones públicas describieron el fiasco de la fotografía del Día de la Madre como un enorme gol en propia meta y echaron a los funcionarios reales a publicar la imagen sin editar en un intento de recuperar la confianza del público. Al final sí que es verdad que, bueno, son detalles feos porque, bueno, qué necesidad hay de subir una foto retocada. Una cosa es ponerle un filtro, ponerlo en blanque y negro, ponerle, yo qué sé, como que llueve, nieve, no sé, ya me entendéis, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué la edición, no? Sabiendo que la gente está preocupada, quizás fuera un poco lo que más le ha molestado a la gente, ¿no? De hecho, eliminaron la publicación, las agencias más importantes del país, como diciendo no podemos hacer eco de una mentira. Ha sido por inteligencia artificial, algo que evidentemente se iban a dar cuenta los fotógrafos de prestigio y fotógrafos, digamos, que iban a hablar en sus redes sociales y demás porque al final es algo que se veía desde lejos, ¿no? No lo veía yo porque yo de eso no entiendo, pero evidentemente para personas que sí entienden, pues como que sí, ¿no? Bueno, aquí tenéis a la reina Camila, el príncipe de Galés, que asistieron a ese servicio anual de la Commonwealth en la abadía de Webmister. La verdad que aquí tenéis el vídeo, ¿no? Parecían bastante sonrientes. Bueno, muy tranquilos. Yo me alegro que se lleven bien, que estén bien. Bueno, ahí había un vídeo también del Rey Carlos III. Los invitados ven un vídeo del Rey Carlos entregando un mensaje durante el servicio anual de la día de la Commonwealth. Es decir, que el Rey Carlos también reapareció en público con este vídeo para todos los presentes. Y bueno, también invitados pues como estáis viendo, ¿no? Se ve al príncipe Eduardo y la princesa Sofía llegando al servicio de día de la Commonwealth. Bueno, aquí saludando a algunos de la... también de los royalties, ¿no? En este caso la princesa Ana. Y bueno, pues aquí ya la tenéis también. Aquí tenéis más royalties. Brigitte, duquesa de Gloucester y el príncipe Ricardo, duque de Gloucester. Asisten también a la Commonwealth. Aquí tenemos también a Gary Harrell. Halliwell, que sonrió a las cámaras en este webmíster. Bueno, tenéis ahí algunos vídeos más de royalties. Bueno, también llegan el viceprimer ministro Oliver Downwing y el secretario de Asuntos Exteriores David Cameron, que creo recordar que David Cameron también fue el presidente, ¿no? Fue el presidente, el primer ministro británico durante algún tiempo, ¿no? Curioso ahora que haya bajado de escalón. Bueno, mi gente, esto lo que os puedo contar. Realmente, pues bueno, creo que sí que ya esta foto deja la clara que está bastante mejor. Creo que habiendo visto que, bueno, que va como arreglada, ¿no? Más o menos por lo que se ve en la foto y tal, quizás, quizás, hombre, que no va de sport, que no va así en plan, bueno, estoy mal, ¿no? Me da la sensación de que quizás pueda cumplir los plazos y la veamos pronto a finales de este mes, como se decía, después de la Semana Santa. Ojalá sea así, ¿no? Mi gente, bueno, ojalá podamos verla antes, ¿no? De mejores, o sea, hablando, paseando y tal, y no así como fugaz, ¿no? Que nada más que la vemos en vehículo, para arriba, para abajo o en fotos editadas. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.